bienvenidos hoy en nuestra historia del maquillaje vamos a trabajar los años 1990 a 1999 se caracterizan por ser unos años de mucho glamour aunque aquí el foco vuelven a ser las top models y no tanto las mujeres trabajadoras o amas de casa es decir estos estándares de belleza se movieron más hacia la idea de idealizar estas súper modelos en esta época e incluso se hicieron más famosas que las actrices de hollywood que en esta época las actrices de hollywood se caracterizaban por un look más sencillo y deportivo y se ve como algunas adolescentes trabajaban duro para conseguir ese ideal inalcanzable de la época que era un ideal de perfección en todo sentido y esto con el objetivo de ser descubiertas y entrar en el mundo del modelaje las mujeres trabajadoras ya en esta época empezaron a alejarse un poco o a relajarse un poco más en cuanto a ese ideal que les habían vendido en revistas como cosmopolitan y demás revistas de la época donde se podía tenerlo todo una buena carrera un marido con éxito familia etcétera pero que ya en la realidad o en la cotidianidad no era tan fácil muy importante con la americana naomi wolf quien en 1991 sacó su libro el mito de la belleza donde desmascaró el doloroso ideal y donde comenta que lo considera altamente perjudicial para la mujer también susan faludi publicó en su libro backlash sobre lo que podía traer el movimiento feminista así podemos ver mucho los cambios incluso en el cine un ejemplo de esto es como en 1980 richard girl dejaba que una mecenas lo vistiera con trajes armani en la película american gigolo y 10 años después vemos cómo es el quien compra a julia roberts en pretty woman ropas de diseñador estos cambios los vemos con las siguientes generaciones es decir las hijas de estas primeras mujeres de carrera quienes entendieron que estos ideales les estaban trayendo dobles y triples cargas a su vida no estaban de acuerdo con esos ideales de sus madres donde siempre estaban cansadas incluso en ocasiones de mal humor o con artificialidad en el maquillaje estas son las primeras generaciones donde ya disfrutan más pasárselo bien y ya las expectativas del mercado laboral no ofrecían tanto se pensaba incluso entre las mujeres de éxito que en épocas de crisis incluso se podía ver una preferencia por sus colegas masculinos más adelante vemos cómo empieza a surgir un contramovimiento llamado grunge style este fue un movimiento digamos anti moda que influenció mucho la industria de la modelo y de la belleza aquí vemos un cambio las modelos en su look y vemos maquillajes más experimentales corridos difuminados prendas sueltas incluso combinaciones experimentales y demás un ejemplo de esto fue el diseñador belga martín margella que se arriesgó con estos nuevos estilos en 1993 el grunge estaba digamos en un punto álgido pero a partir de aquí ya empieza un decaimiento y se vuelve a esa nostalgia por el glamour por lo cual se comienza a hablar de un nuevo glamour esto con brillo en los ojos y en los labios e incluso con el uso de tiaras y de complementos brillantes vuelven a estar de muy de modas las top models y así más adelante las cosas se fueron normalizando hacia una frescura natural en los maquillajes se comenzó a tratar nuevamente tonos naturales cutis brillantes que parecieran húmedos cabellos relucientes y limpios pero todo muy natural y discreto se decía que el maquillaje moderno debía mejorar el aspecto natural de una mujer sin esconder su propia belleza esto en palabras de nars y así con todos estos cambios podemos ver modelos como linda evangelista que a lo largo de su trayectoria la vemos con looks más desarreglados y otros más glamurosos largas melenas rubias oscuras más adelante la podemos ver con el cabello corto y ondulado en rubio platino etcétera etcétera los maquilladores y peluqueros cobran gran importancia en esta época o desde esta época en adelante y así comienzan a lanzar sus propias líneas de productos al mercado y esto porque la idea era que el cabello se viera lo más natural posible y para los peinados ya no se usaba gel ni aerosol ni laca ni este tipo de productos entonces toda la responsabilidad del look recaía sobre el peluquero y sobre el maquillador uno de los peinados muy recordados de esta época eran los que llevaban la actriz jennifer aniston de la serie friends que era como una de las tendencias de la época en esta época podemos decir también que se hablaba mucho de la terapia hormonal y así muchos productos que prometían un cabello abundante un cuerpo con energía y deportivo hasta una edad avanzada y vemos casos donde las operaciones ya se llevan a un extremo como fue el de jocelyn wildestain que estaba casada con un multimillonario y es recordada por sus facciones después de tantas operaciones también en otro caso recordado el de michael jackson con todos sus cambios en su físico luego de cierta época el busto prominente pasó de moda e incluso muchas mujeres se quitaron los implantes que se habían colocado como fue el caso de pamela anderson y así algunas personas tuvieron problemas con estas modas pasajeras dado que si se hacían tatuajes o se ponían labios más gruesos cuando pasaban de moda ya no era tan fácil entonces aparecieron todas estas soluciones para estos temas un ejemplo de esto fue el wonder bra en lugar de la silicona los tatuajes adhesivos las tintas orientales para pintar el cuerpo y así sucesivamente en la actualidad ya podemos ver todo tipo de estándares de belleza e incluso diseñadores como jean paul gutier que hacen desfilar modelos de todas las edades en general ya pueden ver este movimiento inclusivo con todo tipo de modelos la marca levi's podemos ver pantalones en hombres de 80 años y así sucesivamente y hasta aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza moda o asesoría de la imagen y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda la información ahora contamos también con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos de color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza